El ingreso al calcetito y al calcetito se cobran 5 quetzales, personas adultas, 2 quetzales y niños 1 quetzal. Perdón, no le entendí, los 5 quetzales para... Es para el uso de los calcetitos. Ah bueno, y para el ingreso de personas... 2 quetzales adulto y 1 quetzal niño. ¿Vieron mucha? 2 quetzales los niños y 5 quetzales los adultos y pues no está tan caro mucha para ir a darse una vueltita por acá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, fíjense de que quisimos pasar a dar una vuelta acá por la laguna de San Cristóbal. Y a la misma vez, muchachos, para animarlos a que ustedes vengan a echarse una vueltita por acá. Si son del área de Alta Verapaz o si vienen de la capital, de cualquier otro departamento de Guatemala. O si vienen de otro país, pues que no es además que vengan por acá y a echarse una vueltita para venir a conocer lo bello de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Y bueno, pues mucha, venimos desde Cobán viajando en la 200 va mucha y ahorita vamos a preguntar cuánto cuesta la entrada para ingresar a la laguna. Entonces, ya pues mucha, miren, la laguna y ahorita vamos a ir a preguntar cuánto nos cobran por ingresar. Señor, disculpe, cuánto nos cobran por ingresar a la laguna? El ingreso a los rechitos son, eh, y a los rechitos de rechitos se cobran 5 quetzales. Ajá. Personas, sí, adultas, dos quetzales y niños un quetzal. Para, perdón, no le entendí, los cinco quetzales para? Es para los rechitos. Ah, bueno, y para el ingreso de personas? Dos quetzales adultos y un quetzal niño. Ah, vieron mucha, dos quetzales los niños y cinco quetzales los adultos y pues no está tan caro mucha para ir a darse una vueltita por acá. Y, y bueno, vamos a dar una vuelta, ¿verdad? Sí, vamos. Vamos a, vamos a ingresar, señor. Vamos a ir a ver, vamos a ir a conocer, somos de Alta Verapaz, vamos mucha, pero. Somos de servicio de lancha. Ah, hasta servicio de lancha, miren mucha, y ala está nítido. ¿Cuánto nos cobra por ir a dar una vuelta en lancha por allá? 15 por persona. Ah, 15 quetzales. Y por decirle, si viene algún turista por acá, ¿hay algún otro precio o ese precio se mantiene? Ese precio se mantiene. ¿Para todas las personas? Para todas las personas. Bueno, pues, muchachos, ¿cuál es su nombre? Don Rigo. Don Rigo. Bueno, muchachos, los invitamos también para que vengan acá, vengan a echar una subeltita. Aquí está Don Rigo con su lanchita. De ese lado está la lanchita. ¿Capacidad para cuántas personas? 12. Bueno, muchachos, yo creo que nos vamos a animar para ir a dar una vuelta por allá y deseenos éxitos, muchachos. Vamos a ver. Vámosle, pues. ¿Se paga antes o se paga después? Se paga después. Va, se paga después de la vuelta, dice, muchachos. Vamos a dar una vuelta, entonces. Esto es bastante importante, muchachos, para, estamos en épocas del coronavirus, y pues, vamos a, miren. Ah, qué interesante. Nos están desinfectando las suelas para poder ingresar a la lancha. Excelente, qué bueno. Porque estamos en épocas del coronavirus y hay que cuidarse, muchachos. Hay personas que se enojan, muchachos, pero yo no entiendo. ¿Podemos pasar, va? Sí, pasen. Hay personas que se enojan, que les empiecen a hacer eso, que les empiecen a desinfectar, que echarles gel. Pero es que es, uy, 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 esto se mueve. Sí, hay chalecos, ¿va? Sí, por si le quieren usar. Ah, sí queremos usar. Siempre, siempre prevención. Todos sabemos nadar, pero hay que tener el chaleco. Exacto. Muy bien. Ahí estamos, muchachos. Vamos a ir a dar una vuelta, pey. Hay que mantener un equilibrio aquí o se puede ir a cualquier lado. Está bien, solo ustedes dos nada más. Ah, bueno. ¿Ya? ¿Pasa? Sí, empújalo. ¡Vámosle! ¡Uh! ¡Chino! ¿Cómo vas? Estoy poniéndome el chaleco, que es un gran verguel. Ahí está. Sí. ¡Qué viva, Guatemala! ¡Qué viva! ¡Alante, miren, muchachas! Es con motorcito. Nunca... Yo les quiero confesar algo, muchachos. Que yo nunca me he subido a una lancha. ¿Y vos? Tampoco. Esta es la primera vez, muchachos. Y está interesante. ¡Excelente! ¡Uh! ¡Eh! ¡Hala, qué curioso, muchachos! ¡Qué nítido! Tengo miedo. La verdad, tengo miedo que se me vaya a caer el teléfono porque... Sí, el teléfono es contra el agua, pero... Pero aquí se lo vaya a buscar ahí abajo. No tengo cómo... No voy a poder ir a buscarlo ahí abajo, muchachos. ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Sí! Hasta chalequito para la niña y para el niño. Aquí voy a tener que traer a mi familia. Bueno, nos está comentando aquí el señorón de que en esta área donde nosotros nos encontramos de la lagunita, tiene 37 metros de profundidad. ¡Guaya, que eso es bastante, muchachos, bastantes metros, imagínense! Yo de acá, me caigo acá y de allá ya no salgo. Ya no voy a poder salir de ahí. ¡37 metros! ¡Venga, vamos, doctor! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Gracias por ver el video. 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 Es una garza, yo no sabía que existían esos... Bueno, yo creo que es una garza. No sé qué tipo de animal será, vean. ¡Wow! Impresionante, muchachos. Qué nítido. Yo no sabía que existía eso acá, muchachos. Nos está comentando aquí el maestro de que esa máquina que vemos hasta por allá... Sí, esa que está hasta allá es una máquina que trabaja todos los días para mantener el control de la ninfa para que no se expanda, ¿verdad? Es para que no se expanda, muchachos. Qué interesante. Y eso es de parte de la municipalidad. Es parte del recurso natural de Guatemala. Ah, es parte del recurso natural de Guatemala, muchachos. Miren qué interesante. Ah, qué bueno que se preocupen las autoridades por mantener este emblemático. Sí, a salvo, vamos. Y qué bueno, muchachos. Pero la siguiente parte nos toca hacerlo a nosotros. Nos toca velar por nuestra naturaleza y limpiarlo. No tirar basura al lago. Calen esta habilidad, muchachos, de nuestro... De nuestro... Capitán, muchachos. Como la capacidad que tiene para estacionarnos. Y va a quedar directito. Así como salimos, así nuevamente vamos a encontrar. Y ahí está nuestro amigo Luis, que nos va a asegurar para que esta lancha no se vaya nuevamente y nos lleve. Bueno, muchachos, así es como concluimos este recorrido de venir a dar la vuelta aquí al lago de San Cristóbal, muchachos. Y bueno, espero que compartan, muchachos, compartan esto y ayúdennos, muchachos. Ayúdennos a subir un poquito más. Que eso es lo que esperamos, más, muchachos. Y los animamos a que vengan acá a conocer nuestro bello municipio, muchachos. No es necesario, si ustedes son de Alta Verapaz, muchachos, no es necesario que vayan tan lejos. Y aquí está la maravilla, muchachos. Bueno, pues, nos vemos luego.